Hola chicos y chicas, les digo una mala noticia. Estaba eliminando algunas cosas del almacenamiento de mi tablet. Me he dado cuenta de que había eliminado la carpeta de Dougie por Bonnie, entonces voy a intentar terminar con 100 para que puedan ver el capítulo ya cuando lo vaya a terminar. No sé, ni ella no me diga nada, es porque, no es culpa mía, es porque mi tablet ya se estaba llenando y entonces me tocó eliminarlo. Y entonces accidentalmente eliminé la de Dougie por Bonnie y me toca hacer todo otra vez. Entonces ya tranquilo, yo voy a ver en qué día, terminaré todo y ya está. Y entonces ya cuando ya lo termine podré grabar el video, si lo termino en la casa de mis primos, ahí grabaré. Y si termino aquí, aquí grabaré, pero es otro día, porque ya planeé, pero justo se me eliminó. Entonces hasta aquí nomás les dejo solo un pequeño aviso y nadie se reniega, nadie me grite, nadie me insulte, nada. No es culpa mía, mi tablet se había llenado. ¿Ok? Bueno, estoy nomás les dejo. Bye.